Estamos en contacto con Cristian Echeverría, el ex periodista justamente de La Costa, que nos amplía esta información. Cristian, buen día. Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? Muy bien, Cristian, te escuchamos. Contanos más, ¿cómo está esta situación de este futbolista? Bueno, lo que ocurre inicialmente es que hubo tres hechos delictivos en Cariló, tres en modalidad de scrunches, donde fueron denunciados los tres en Cariló. Se ve por las cámaras de seguridad de la municipalidad, se puede visualizar una camioneta de color negra dirigiendo a la cercanía de esa dirección. Luego, con ordenamiento de cámaras privadas, se puede confirmar que el mismo vehículo era el que habría robado esas casas. Bueno, desde la investigación de la policía de Cariló, juntamente con la Secretaría de Seguridad de Pinamar, se logra identificar este vehículo, el cual le pertenece a un veterinario de Villa Geser. Lo que se da la aprehensión de un chico, que es el hijo de ese veterinario, que era el que le había usado la camioneta. Este chico se manejaba con otros tres muchachos más, el cual uno era jugador de fútbol, de las inferiores, del veterinario de granos, y que actualmente estaba en el club de defensa y justicia, pero como estaba en el Senado, no estaba en actividad. Bien. ¿Qué tipo de drogas tenía en la camioneta? Le encontraron 100 gramos de pasta base. De pasta base en el cual aproximadamente en plata son unos 100.000 pesos en droga, más o menos. Bueno, y por supuesto en el allanamiento que realizaron ayer el personal policial de Cariló, juntamente con el Villa Geser, se pudieron encontrar televisores LCD, telefonía celular, bolsos, diferentes cosas que fueron robadas en estos domicilios en Cariló. ¿Él conformaba una banda o trabajaba solo? No, estos chicos, cuatro amigos, trabajaban juntos, ninguno con antecedentes penales, o sea, son chicos de una familia de un poder adquisitivo, digamos, viven, no es que roban por necesidad, se puede decir, y digamos que son nuevos en esto, porque no tenían ningún tipo de antecedentes penales, ningún tipo de salida o entrada en la comisaricia, son, digamos, nuevos en esto. ¿Los chicos bien? Sí, se podría decir que bien, realmente sorprendió a la policía, porque siempre que se arrestan a delincuentes, suelen tener un prontuario y un antecedente penal más conocido, más conocido, pero esta gente no, esta gente es nueva y comenzó a hacer derechos adictivos. Ahora hay dos investigaciones, una por roba y la otra por robo, ¿no? Sí, Monse. Les salen a las casas cuando no hay nadie, digo, no requiere demasiada violencia, si se quiere. ¿Armas se les encontraron a alguno de los chicos, algún tipo de arma blanca, revólveres, algo? No, no, ningún tipo de armamento, ya que la modalidad de robo, viste, es cuando la casta está sola. Claro, está sola, por eso. Claro, ellos no, digamos, no confrontemos ninguna persona ni nada. ¿Y se realizaron, digamos, las pruebas para saber si estaban bajos los efectos de la pasta base o de alguna otra droga? Sí, estaba, bueno, la Fiscalía Número 4, a cargo del doctor Calderón, los casos le tomaron en relatoria a estas personas, ¿no? Por supuesto, con las declaraciones, pero bueno, hay cámaras de seguridad, que las firman en el rumbo, y si estaban o no bajo efecto de droga, eso no se lo podría confirmar, pero sí que la droga despertenecía a eso, o sea que uno de ellos la poseía en su golpillo. Sí, te quería preguntar si la camioneta del padre se encuentra secuestrada o en qué situación está. Sí, la camioneta está secuestrada, está secuestrada en Villa Gesell, ellos se manejaban por la playa, pensaron que en la playa, en ingreso a la playa entre Gesell y Pinamar no había cámara de seguridad, justamente hay una cámara que los detectó, y luego el padre ingresaba, ¿no?, a Pinamar, por la entrada donde hay una cámara que se llama LPR, que son las patinas, pero el padre sin saber, ¿no?, lo que el hijo hacía, porque, aclaro, son de un poder adquisitivo, digamos, bien... Acomodado. Claro, claro, son empresarios, son una persona que tiene comercio, es padre, y no necesariamente el hijo de 18 años, aparte muy joven, tenía la necesidad de limpiar, ¿no? ¿Cristian, siempre se manejaban con el mismo vehículo? Sí, se manejaron con el mismo vehículo en los tres hechos. Eso es raro, Cristian, porque era el vehículo del padre, que el padre nunca pensaba nada raro, ¿no?, se daba cuenta, transportaban droga, digo, nunca sospechara... Claro, el padre le prestó el vehículo, digamos, para que el hijo salga a pasear con los amigos, nunca se imaginaba el padre que el hijo iba a delinquir, ¿no? El padre ya fue, Cristian, el padre ya fue llamado a declarar. Sí, sí, pero bueno, en este caso, al ser el titular de la gamineta, ahora secuestrado, ¿no? Hola, Cristian, Tuti Romain te saluda. ¿Cómo estás? De parte del club, ¿hubo alguna respuesta a nivel institucional, alguna comunicación ya oficial? No, no, porque justamente, no, como no se encontraba en actividad deportiva, él estaba con una lección importante en una de las piernas, la cual se estaba recuperando, estaba alejado del club, pero estaba muy pronto ya a regresar, digamos, o sea que estaba muy cerca de volver al club, ya que él es de acá de Villajueva, ¿no? Claro, yo iba a preguntar, digamos, ¿son todos de ahí de la costa atlántica, de diferentes balnearios de la costa, o son de acá, de Capital Gran Buenos Aires, y estaban vacacionando? No, no, son de Villajueva. Ah, son todos de Villajueva. Claro, por eso el que jugaba en Defensa y Justicia se encontraba acá, a la familia, recuperándose una lección. Bárbaro. Claro, Cristian, ¿pero qué? ¿Viven ahí o son justamente nativos en Capitalesa, las dos? No, no, viven aquí, viven aquí, la familia es de aquí, de Villajueva, son comerciantes conocidos, la familia, digamos, es de bien, por eso sorprendió a la policía, ¿no? Cuando arrestan a esos chicos, porque no fueron registrados, y la familia, una familia de Gessel de muchos años, el cual nunca tuvo problemas. Cristian, dos consultas. Una, si él seguía jugando, ya no jugaba en ningún club, y lo otro es, él ya venía como jugador con una carrera incipiente, digo, pero ya había pasado por más de un club, ¿verdad? Sí, él había jugado primero en Lanús, tuvo un paso feo por Lanús, después en Independiente, y estaba jugando en Defensa y Justicia, cuando sufrió la lesión, la cual nos faltaba, bueno, un testigo que ya estaba pronto a volver a la actividad. Bien. ¿Qué se sabe del resto de los chicos? ¿La profesión? ¿A qué se dedicaban? No, no, eran desecuados, como son chicos, algunos eran recién recibidos, recién terminados en el colegio, otros hacían algún tipo de chingas, si se puede decir, pero digamos que no tenían esa necesidad, digamos, de trabajar para comer, y mucho menos de robar, teniendo una familia que tiene comercios y que está bien, digamos, no está mal económicamente. Cristian, ¿cuánta gente, perdón, pero quiero saber, ¿cuánta gente vive fuera de temporada en lo que es Villa Gesell? Ya, precisamente estamos hablando de 50.000 personas, no son fuera de temporada. O sea que se conocen, es una ciudad, pero se conocen porque es un pueblo relativamente chico. ¿Veían un nivel de vida estos chicos por encima de cualquier chico normal, más allá que me decís que eran chicos acomodados, pero no dejaban de tener 18 años, en la vida que llevaban adelante? Sí, no, aparte, el perfil de los chicos, el perfil de los chicos, tanto en su forma de vestir, no eran el perfil de una persona que puede trasladar pasta a base y mucho menos de delinquir. La verdad no era el perfil de los chicos, eso fue lo que sorprendió la policía, teniendo, ¿no?, este tipo de nuevos delincuentes, porque ya pasaron a ser delincuentes, teniendo este tipo de perfil, era un perfil que no se daba en nada con lo que habían robado y con la droga que ya nacimos, porque el Paco es la droga más baja, ¿no?, que existe en nuestro país, bueno, en gran parte de Sudamérica. Cristian, ¿se sabe hace cuánto, más o menos, venían haciendo este rey delictivo? No, eso, bueno, está todo en materia de investigación, a ver si realizaron otro tipo de hecho delictivo. Ahora, la carácter se le juntan tres hechos que son perpetrados en car y lo, ¿no? Se le perpetran esos hechos por cámaras de seguridad que lo hicieron y aparte por los allanamientos, por las cosas secuestradas, ¿no? La familia del exjugador, digamos, del chico detenido, ¿a qué se dedica? Tienen comercio, tienen comercio aquí en Villa Gesell. ¿Comercio así de temporada o a lo largo de todo el año? No, trabajan todo el año. Y el comercio, digo, es próspero. Yo digo esto porque me cuesta entender cómo trabajaban de alguna manera, por decirlo trabajo, o operaban con el vehículo del padre y el padre, digamos, nunca pudo observar nada. Bueno, pero también lo hacían fuera de Gesell, ¿no? También podrían haber dicho que iban a otro balneario a pasar, Se va premeditado completamente. Exactamente. Está todo cerca, además. Sí, no, lo que me llama la atención, también, a ver, voy a hablar de, por ahí me van a matar, pero digo, de travesura. Digo, si fuese un hecho, ha pasado, que por ahí se juntan tres o cuatro y digo, por una cuestión de... Sí, no tienen nada que hacer. Chicos bien decían hacer. Sí, suena feo no tener nada que hacer, pero lo hacen como para probar en algún punto. Ahora, si ya tenían o se sospechan por lo menos de tres hechos... Ya es una organización. Si no se encuentra con droga también, digo, evidentemente, necesitaban plata para comprar la droga, o hay que ver si no tenían algún fin de comercializarla luego, tanto en Gesell como en otros lugares de la costa. Eso será obviamente materia de investigación, no te lo estoy preguntando a vos, pero para contextualizar un poco, ¿no? Porque aparte es una camioneta, se ve de gran porte y de gran valor. Sí, sí, una Maroc, una Maroc en el año 2017, y por supuesto que el fiscal Calderón, que era un fiscal número cuatro, en materia de investigación, hay muchísimo, porque bueno, tener a estos chicos bajo arresto y por supuesto el secuestro de sus teléfonos celulares, se va a ir dando a medida de la investigación más cosas, ¿no? Cristian, en realidad mi pregunta con respecto al padre tiene que ver, porque ustedes ahí, insisto, se conocen, si no hay duda alguna de que el padre pueda tener que ver o tenga conocimiento de este accionar. Claro, no, no, el padre no, el padre es una persona de bien, el dueño de la camioneta, es más, es veterinario, a veces no, no digamos más en detalle de información para no pertenecer la investigación, pero no, no es una persona de bien, la policía estuvo investigando y aparte es una persona que la conocen los vecinos de Villa Gesell, por eso sorprendió cuando el hijo cae arrestado por robo, ¿no? Realmente se les sorprendieron tanto los padres como los vecinos de Villa Gesell. Y realmente lo que hay que destacar es el trabajo que realizaron la Secretaría de Seguridad de Tinamar con la policía de Cariló por las cámaras de seguridad, porque si no eran por las cámaras de seguridad estos chicos seguirían delinquiendo y robando quizás otras localidades. Cristian, en caso de ser declarados culpables, ¿de cuántos años estamos hablando de condena? Y en nuestro país la justicia siempre tiende a tener para pagar fianzas, depende del hecho en sí, pero bueno, estamos hablando de... Sí, y sin antecedentes aparte, digo, si no tenían antecedentes. Claro, sin antecedentes, es un escruche, no es un problema muy normal, hay muchas cosas que, muchos factores que van... El único agravante pareciera ser la droga, digamos, porque si no tenían armas tampoco. Ahora yo te pregunto, eran todos mayores, ¿no? Eran todos mayores, entre 18 y 20 años. Lo grave también es que encontraron las cosas denunciadas, ¿no? Encontraron las cosas robadas en la casa donde vivían. Cristian, vuelvo al padre. Tiene que declarar, pudieron hablar con él. ¿Se sabe algún tipo de declaración que haya hecho? No, 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 porque por lo que me informaron sufre un problema de salud importante, por eso se les dejó dejar de lado al padre y enfocarse al hijo, ¿no? Que ya es mayor de edad y que se tiene que hacer cargo, digamos, de lo que pasó. Cristian, ahí estamos viendo las imágenes y por lo que se ve se manejaban de día. ¿Sabés si la venta también se daba por la noche en los boliches de la costa? No, lo que a ellos se los encuentra es ingresando en hora de las 4 o 5 de la tarde y ingresan a Caridó y los hechos son alrededor de las 6, entre las 6 y las 7 de la tarde me ocurrieron esos tres hechos delictivos. Ya la droga abre otro tipo de investigación porque se buscaba por robo. Al encontrar la droga ya interviene la fiscalía, ¿no? abriendo otra causa por tema de droga. Entonces, es otra investigación aparte y es por la misma causa, digamos, ¿no? Y aparte, por el importe que vos dijiste que se encontró la droga, digo, no hablaría de un consumo personal. Bueno, la verdad es una cantidad importante, son 10 gramos y aparte una droga, como te repetía, una droga realmente muy... Es altamente tóxica en dosis muy bajitas. Se sabe que se fracciona en dosis muy bajas porque es altamente adictiva. La ventan en partes, sí. Claro, entonces tiene... Estamos hablando de una cantidad, digamos, de poder de reventa muy grande. No creo que sea para consumo personal lo que abriría, como decías vos, otra investigación paralela. Y otro delito. Sí, aparte, el chico no tiene el perfil para nada, o sea, lamentablemente cuando se consume esta droga, uno sabe que inmediatamente no es que es consumidor esta droga. Pero estos chicos nada que ver, tienen un perfil totalmente diferente en el cual pones una foto y no te das cuenta que son consumidores de esta droga y mucho menos que son ladrones. Pero bueno, lamentablemente el perfil de los ladrones va cambiando y va cambiando de generación y por supuesto que estos chicos que ahora están detenidos ya les van a dar una causa penal y de por vida y es una mancha borrable, ¿no? Muy bien, Cristian, bueno, muchísimas gracias por la información y tenernos al tanto de este caso. Te mandamos un saludo y buen fin de semana. Gracias chicos, un saludo grande. Gracias. Gracias. Gracias.